hola gente de youtube qué tal cómo están en este nuevo vídeo tutorial te voy a enseñar cómo formatear esta tablet que es un modelo samsung sm de 210 vamos a resetearlo si es un equipo antiguo si tiene sus años entonces este año 2021 vamos a tratar de restaurarlo de manera de fábrica para que se pueda utilizar en las clases no sé que de repente uno de ustedes tienen esta tablet lo pueden utilizar y vamos a resetearlo por completo vamos a borrar todo sí entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es presionar este botón si el inicio luego el botón de subir aquí arriba arriba y luego el botón de encendido si entonces lo primero que tenemos que hacer es apagar esto de hecho que no puede hacerlo reiniciando lo estamos apagando y está ok ahora si empieza presionó esto de aquí luego el volumen encendido y cuando aparezca la marca samsung voy a soltar el botón de encendido aquí volumen arriba botón de inicio y presionando y ahora presiona el botón de encendido y va aparece samsung suelto el botón de encendido y está suelto todo y listo ahí está lo ven ustedes está entrando en la opción para poder formatear si entonces yo que hago voy a bajar voy a enfocarme bien ahí está si lo ven ustedes y lo que voy a hacer yo es buscar esta opción que dice factor y con el volumen bajo voy a ubicarme a esa parte donde ese web data factor y reset y ahí lo que hago yo es darle esa opción no le voy a dar acá botón de encendido y luego bajo el volumen bajar volumen ahí está de ley al yo ser data voy a borrar todo botón de encendido y ésta está borrando se está formateando todo ya está ahora vamos a borrar también todo lo que esté aquí en esta partición también ya está borrado ok ahora sí como ya está todo completo borrado yo solamente lo que hago yo es darle aquí reiniciar y ya está y empieza a la configuración nada más eso es todo y ahora que es súper sencilla y ya está no y acá es cuestión de esperar nada más si hasta que aparezca esto por lo menos puede demorar casi 10 minutos solamente es cuestión de darle tiempo para que esto empiece a salir la pantalla de bienvenida recuerden que este es una tablet SMT210 recuerden que este es una tablet SMT210 es antiguo ¿no? pero sigue trabajando en su momento me gustó bastante esto y vamos a utilizarlo para nuestras clases virtuales ahora sí lo que nosotros hacemos es colocar acá el idioma español le damos aquí accesibilidad ya está todo está ok y marcamos siguiente le damos siguiente buscamos acá la fecha y la hora en este caso estamos 19 de marzo definir y definir la hora ok vamos a ver la hora 11 y 20 le damos definir y está selección horaria aquí estamos vamos a ver Bogotá si está Bogotá acá está hora de Colombia Bogotá y ya está siguiente entiendo el acuerdo le doy sí siguiente y ya está omitir acá esta cuenta ¿sí? ahora acá introducimos nuestra cuenta ok vamos a colocar nuestra cuenta acá ¿sí? tienes una cuenta de Google si es una cuenta responde que sí ok entonces yo le voy a dar acá sí se activa el Wi-Fi y voy a activar el Wi-Fi acá ¿sí? y ya está ya agarro ahora sí siguiente ahora voy a poner acá el correo voy a ll ok y ok ahora sí voy a llenar soy bueno voy a llenar ahora sí lo voy a llenar لي no así Muy bien, si te sirvió este video, te invito a que te suscribas a mi canal, déjame tus comentarios y regálame tu like, y no olvides activar la campana de notificaciones para poder recibir noticias de los videos que voy subiendo, no olvides seguirme en Facebook y en Twitter que está debajo de este video, quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos en un próximo video tutorial, recuerda que el conocimiento se comparte, nos vemos muchachos.